El pollo, un símbolo en el debate sobre el Tratado de Libre Comercio. Estos ejemplares alemanes no sufrirán el mismo proceso que sus congéneres estadounidenses. No serán bañados en cloro porque la mayoría de los consumidores alemanes no lo desea y tampoco quieren alimentos genéticamente manipulados. Pero el 90% del maíz y la soja cosechados en Estados Unidos lo están y eso provoca el rechazo de muchos consumidores alemanes. De ahí la controversia sobre el Tratado. Otro punto de discusión es a quién beneficia. Un reciente estudio del Instituto IFO demuestra que favorecería principalmente a los agricultores estadounidenses. Una posible caída del 25% de los aranceles entre la Unión Europea y los Estados Unidos permitiría a estos últimos incrementar sus exportaciones a Europa en un 120%. Pero los agricultores de la Unión Europea también se beneficiarían. Podrían exportar un 60% más a Estados Unidos. Mientras muchos agricultores alemanes temen que su mercado nacional se vea invadido por productos norteamericanos, la industria apoya el Tratado de Libre Comercio. Para los constructores de maquinarias, por ejemplo, Estados Unidos es un importante mercado. Las regulaciones existentes cuestan mucho trabajo y sobre todo mucho dinero. Con un nuevo espacio de libre comercio, las empresas alemanas esperan agilizar los negocios con Estados Unidos ahorrando cifras millonarias.